¿Qué es la experiencia de los clientes más fidelizados? ¿Qué es la experiencia de los clientes más fidelizados? ¿Qué es la experiencia de los clientes más fidelizados? ¿Qué es la experiencia de los clientes más fidelizados? Bien sea con cirugía, bien sea con tratamientos que le beneficien y que todo ese tratamiento que se está haciendo aquí en Alicante, de forma remota, pueda ser supervisado por la persona que el paciente indique, bien un médico de confianza, bien otro centro de referencia o bien incluso un familiar. También vamos a explicar una parte muy interesante, relativa, o que consiste en intentar acortar el ciclo de cobros cuando prestamos servicios, no al cliente final, sino por ejemplo, si el cliente viene a través de una aseguradora, actualmente hay un ciclo de cobro que puede ser bastante largo y sobre todo en el que se suele participar mucho papel, se envían volantes, se envían listas de pacientes atendidos de vuelta, entonces también queremos hablar de una posible solución para acortar todo este tipo de trámites.